Cordial saludo a toda la audiencia de Prensa Libre Casanare, los saluda Sofía Torres desde el aeropuerto El Alcarabán de la ciudad de Yopal. En este momento nos encontramos con el gerente del Indercas, Fabián Peralta. Buenas tardes, bienvenido a este espacio con Prensa Libre. Gracias, buenas tardes para todos, un gusto saludarlos desde el aeropuerto. Gracias Sofía por acompañarnos, a Miguel Ángel y Sancho por todo su apoyo. Hoy estamos acá haciéndole recibimiento a nuestros deportistas de Juegos Paranacionales que están comenzando a llegar a las delegaciones, a nuestros medallistas y a todos los deportistas que se encontraban presentes en el eje cafetero. Hace unos minutos recibimos a Fabián, nuestro medallista de oro de Paracycling, y recibimos también a toda la delegación que venían con ellos desde la ciudad de Pereira. Contento, en ese momento ya viene en el aire, vienen nuestros deportistas de baloncesto de Cierroeda, nuestros deportistas con su medalla de bronce, una medalla histórica para Casanare, por todo lo que significa para el deporte adaptado y pues para todo lo que es el desarrollo de Casanare en cuanto a potencia deportiva tiene que seguir trabajando fuertemente. ¿Qué otros logros podemos rescatar en el marco de estos Juegos Paranacionales y en los anteriores que acaban de suceder? Bueno, yo creo que los logros positivos son muchísimos. Uno, nuevamente visualizar a Casanare a través del deporte como una vitrina nacional, donde nuestros deportistas comienzan a tener, ya vemos que esa presencia en las federaciones y en las elecciones Colombia, de diferentes deportes. Eso es un orgullo para Casanare, un orgullo para el Instituto Departamental de Deportes. Saber que logramos la participación de los Juegos con más de 99 deportistas que hicieron su mejor esfuerzo, donde recibieron unas medallas preciadas pues muy importantes para Casanare. Tecondo sigue dando, como siempre, la historia en Casanare, es uno de los deportes que más significativo han tenido para Casanare en los Juegos Nacionales. Boxeo también hizo historia, creo que es muy importante, pero toda la participación de los deportistas fue muy significativa y ahora pues con Juegos Paranacionales también. Creo que se hizo la tarea, como se dice, muy importante la participación de todos los entrenadores, de todos los cuerpos, apoyos que estuvieron allá, todos los asistentes técnicos, todo el tema administrativo que subió parte del Instituto. Y bueno, vienen ahí nuestros deportistas que están por aterrizar en ese momento pues para poderlos acompañar y darles esa bienvenida a Casanare. Bueno, Fabián, en ese momento, bueno, hoy se realizó la rendición de cuentas públicas. ¿Qué podemos decir frente a este espacio de participación ciudadana? Bueno, creo que fue un balance positivo de la gestión que se realizó a través del señor Gobernador, a quien le reconocemos el trabajo, el respaldo del gremio del deporte, decir que sí fue el tiempo del deporte, que creo que se giró el deporte de una forma total donde obtuvimos no solamente visualización a nivel nacional, sino también mejora en los procesos de formación, en los procesos deportivos que se llevan en el departamento, presencia en los 19 municipios, monitores contratados con estabilidad deportiva, inversiones en infraestructuras superiores a los 22 mil millones de pesos, eso significa el buen momento que pasó el deporte. Nos hizo falta algunas cosas, como siempre lo manifestamos, hizo falta algo de tiempo, pero creo que las cosas se hicieron de la mejor forma. Agradecerle y reconocerle el trabajo a todo el personal del Instituto Departamental de Deportes que trabajaron incansablemente día a día, hombro a hombro, pues buscando que el deporte siguiera creciendo. Hay que seguir avanzando, vienen retos muy importantes, desde ya hay que comenzar a planear los próximos Juegos Nacionales, hay que seguir por la brecha que se viene, y no solamente en los temas de participación, sino de masificación de deporte, hay que apuntarle a algunas modalidades deportivas que nos puedan también generar algunas preseas importantes para los próximos cuatro años. Bueno, muchísimas gracias. Recordar que él es Fabián Peralta, el gerente del Indercas, pues brindándonos esa información importante a propósito del recibimiento de la llegada de los deportistas medallistas. Muchas gracias Fabián. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bendiciones.